Ocaña sin hambre, en tiempos de crisis. Azucap TV San Jorge te sirve para ayudar, para compartir, para ser solidarios. Nuestro personal recoge tu apoyo y lo hace llegar a quien bien lo necesita. Ocaña sin hambre. El día de hoy nos encontramos en el barrio Brisas del Polaco con Josnayder Contreras, quien fue operado por problemas de cálculos en la vejiga. Josnayder Contreras es un hombre discapacitado que utiliza silla de ruedas. Su operación fue hace 10 días aproximadamente, un proceso que no ha sido fácil ni para él ni para su familia. Hoy hace 10 días que me operaron de cálculo en la vejiga. El proceso de la operación, pues ahí regular, no digamos que muy bien. La EPS, pues la verdad no muy bien porque tengo unos papeles que autoricé. Ahora en días pasados, antes de la cirugía, y no me autorizaron bien las cosas. Yo necesito, como por ejemplo los pañales, no me autorizaron bien eso, tocó que volver a autorizar nuevamente. Las cremas que son para la herida, aún no me dan respuesta ni código ni nada, y son cremas que yo necesito. Todos los insumos yo los necesito y eso es una briega para poder autorizar eso. No cuenta con una persona profesional que se encargue de las curaciones en la herida. Por lo tanto, su esposa le ayuda, pero se ha complicado, pues los puntos se abrieron y siente mucho dolor. Por otro lado, le tocó dejar de trabajar. Ha sido un poquito duro porque, pues la verdad, yo soy una persona que soy carpintero y trabajo en la carpintería. Y hay momentos de que, pues sí le llega trabajo, hay veces que no. Y pues ahorita me agarró muy duro porque, o sea, me agarró todo descuidado. Porque fue un momento que pensé que me iban a dar unos días de tiempo para poder avanzar con mi trabajo. Y resulta que fue rápido, la operación fue de un día para otro, entonces me agarró, como se dice, descuidado. Hoy solo pide la comunidad docañera todo tipo de ayuda en estos momentos difíciles para él. Pues un mensaje a la comunidad, pues aquellas personas que sean de buen corazón, que deseen colaborar en estos momentos. Porque sí, en estos momentos, pues que uno necesita de las personas los buenos corazones. Pues la verdad, les agradezco, pues cualquier cosita. Pues el número de teléfono mío es 317-567-2618. Pues si me quieren colaborar con lo que sea, Dios les bendiga, les multiplique. Que todo es una gran ayuda, sea lo que sea. La Fundación Ocaña Sin Hambre, el día de hoy, extiende la invitación a toda la comunidad docañera para brindar el apoyo a Josh Neider Contreras, quien está operado por problemas de cálculos en la vejiga. Él requiere de todo tipo de ayudas como medicinas, cremas y alimentos. Incluso un ventilador, ya que en estos momentos no tiene los recursos suficientes para obtenerlo y se le dificulta poder trabajar. Ocaña Sin Hambre En tiempos de crisis Azucap TV San Jorge te sirve Para ayudar Para compartir Para ser solidarios Nuestro personal recoge tu apoyo Y lo hace llegar A quien bien lo necesita Ocaña Sin Hambre Ocaña Sin Hambre Ocaña Sin Hambre Ocaña Sin Hambre